También algo que me gustaría hablar regresando al tema de los personajes es que se unen a esta tradición de, ya saben, detectives o parejas detectives, ¿no? O sea, desde Scooby-Doo y su pandilla, el agente Mulder y Scully, o sea, Sherlock y Watson. Si ustedes pudieran, ya saben, en el multiverso de la locura, conocer a alguno de estos clásicos detectives de la literatura y del cine, ¿con cuál creen que sus respectivos personajes se llevarían mejor? Pues Sherlock Holmes es como el clásico, ¿no? O sea, el más analítico, ¿no? Creo que mi personaje tiene mucho de eso, ¿no? Como de estar tomando notas todo el tiempo, de estar observando los tenis que traes, cómo estás anotando en esa libreta el reloj que estás usando, ¿no? Como que creo que mi personaje es mucho más analítico, el personaje de Miguel Ángel es mucho más intuitivo, ¿no? Como más de su instinto y de lo que va sintiendo y creo que ese contraste es el que funciona bien. ¿A ti te ocurre alguno con el que te gustaría como...? Bonnie and Clyde, quizá. Parece como que sería también una buena... O mismo, por admiración, Franchella y Eduardo Darín, Ricardo Darín, perdón, en El secreto de sus ojos. Volviendo al trabajo de escritura, creo que algo que también me sorprendió mucho es que también existen estas discusiones sobre teología, ¿no? O sea, también llega a ser interesante para quienes tienen este interés. Y me preguntaba si después de haber hecho 16 episodios, ¿a ustedes mismos han encontrado como algún interés, ya sea en la teología o a lo mejor en el aspecto más sobrenatural, como de demonios y así? ¿Se han interesado como por esa clase de mitologías? No, realmente. A mí al contrario. Como que hacer esta serie me ha ayudado mucho a cuestionar todo más. Creo que es importante que como sociedad y como individuos aprendamos a cuestionar todo, ¿no? Y no solamente los temas religiosos. Todo. Los temas políticos, los temas... Todo lo que leemos en las noticias, el universo de los fake news y demás, ¿no? Y creo que es un poco por abajo del agua de lo que quiere hablar Campanella, ¿no? Del fanatismo, no solamente el religioso, sino el fanatismo que también puede ser político, ¿no? Que también puede ser a lo que sea, ¿no? Entonces, creo que más que hacerme ir hacia ese lugar, me hace cuestionarlo un poco más todo. ¡Gracias por ver el video!